Estaba llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad y el año nuevo me caerá la más tristeza y por producción se llorará en mis soledades Si ya te encuentras brindando en tu alegría y con un recuerdo de mi amor te llegará al deseo que el calor de mis felices y con tu copa al terminar me olvidarás Con los meses y los años tu no vuelves y si una gracia el cielo a mi me juega Yo te diré como regalo un día de reino, besar tus labios y estrellarte junto a mi Si cansada de la vida me regresas y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, sean mis brazos que por ti esperan de estar Con los meses y los años tu no vuelves y si una gracia el cielo a mi me juega Le pediré como regalo un día de reino, besar tus labios y estrecharte junto a mi Si su cansada de la vida me regresas y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, sean mis brazos que por ti esperan de estar Habrá una cruz en el final de tu camino, sean mis brazos que por ti esperan de estar